Tres de la tarde en España, nueve de la mañana en Venezuela, falta una hora para esa cita histórica en todas las calles y plazas de las ciudades de Venezuela, esa convocatoria que lanzó María Corina Machado para enseñar la verdad a Nicolás Maduro y mostrar a un pueblo, el pueblo de Venezuela, unido con determinación en contra de su dictador y que además pueda enseñar al mundo que la gran mayoría de los eleccionales están en la calle precisamente apoyando al ganador, supuesto nuevo ganador de las elecciones que debería hacerle el relevo a Nicolás Maduro que sin embargo de momento sigue atornillado a su silla. Una mañana que amanece con drones en el cielo desplegados por el régimen de Nicolás Maduro para controlar de dónde salen los manifestantes con el fin de poderles reprimir, si no es en el momento, posteriormente delatando así donde están los escondites. Y los escondites principalmente de quienes de Edmundo González y Corina Machado que son quienes han convocado una gran manifestación multitudinaria que el gobierno de Nicolás Maduro quiere callar, no quiere que se vea la foto de la multitud de personas mayoritarias que están en contra del régimen de Maduro y se manifestan en favor del cambio, un cambio que recientemente Maduro ha conseguido frenar gracias a una maquinación de la que te he hablado en los otros vídeos anteriores, instando al Tribunal Supremo que él controla a que requise todas las actas, por lo tanto se apropie de las actas y la cuente él en un mecanismo nuevo que él se ha inventado, puesto que realmente es el CNE quien tiene que dirimir básicamente quién ha ganado y quién ha perdido. El Tribunal Supremo no debería intervenir en esas cuestiones, pero bueno, como ya él en su momento creó un parlamento paralelo para hacerse con el control, ahora va a crear un organismo o va a dar atribuciones a la justicia para que cree un mecanismo paralelo para al final salir con la suya, puesto que ese organismo lo controla y finalmente deliberará a su favor. Pero, ¿qué es lo que está previsto hoy en Venezuela? ¿Cuál ha sido la convocatoria? Lo vamos a ver todo. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Cuál es el plan que tiene Nicolás Maduro para legitimarse en el uso de la violencia y reprimir de manera muy autoritaria y muy violenta esa manifestación? Muy probablemente, muy probablemente, presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora, un posible falso ataque de bandera, una operación orquestada por el mismo gobierno de Nicolás Maduro y disfrazada de acto terrorista perpetrado por parte de la oposición, con el fin de, entonces, desplegar al ejército en la calle y aplacar todo tipo de manifestación. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver lo que está convocado y vamos a ver cuál es el plan de Nicolás Maduro, que además ayer lo ha mencionado, lo ha mencionado ya sea bien para legitimarse en el control y hacer que nadie se pase por las calles hoy, o ya sea para, eventualmente, en la eventualidad de tener que recurrir a ello, perpetrar ese falso ataque de bandera y, entonces, sí tener una razón para reprimir violentamente a los manifestantes. Venga, vamos a verlo con el vídeo. Sí, así es, aquí tenemos el comunicado. María Corina Machado acaba de realizar esto desde hace unos días, pero nos permite entender en qué punto estamos de la situación en Venezuela. Acaba de realizar hace segundos el siguiente comunicado que replicamos de forma íntegra. Máxima difusión, por favor. Venezuela y el mundo entero saben que la violencia es el último recurso del régimen de Maduro. Ahora, tras la contundente e inapelable victoria electoral que logramos los venezolanos el 28 de julio, la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución. Alerto al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen, que hasta hoy cuenta con más de 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas. Esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres. Esos crímenes no quedarán impunes. A los familiares de los asesinados, a los presos, a los perseguidos, a los lesionados por defender la victoria electoral del 28 de julio, les envío mi palabra de solidaridad y mi convicción de que vamos a consolidar la victoria que hemos obtenido. Yo les he dicho que vamos hasta el final y vamos hasta el final. Ahora tenemos un nuevo motivo, el sacrificio que ustedes hacen y han hecho. Los amo. Esto, de alguna manera, representa la voluntad de María Corina Machado, que yo creo que está dispuesta incluso a entregar su vida para la causa y demostrarse como, incluso, elemento sacrifical, si eso fuera necesario, con el fin de que Venezuela despierte. Es así que, después de ese comunicado, María Corina Machado convocó un paro nacional indefinido y después lanzó este comunicado que vamos a escuchar, un comunicado muy breve desde un lugar que no sabemos, puesto que está en busca y captura por el régimen de Maduro, que él mismo, como tiene todos los poderes del Estado, se ha rogado el derecho a perseguirla, ¿no? Escuchemos. Queridos venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste... Fíjate el lenguaje no verbal de María Corina Machado, muy conectada con lo que realmente siente. Por ejemplo, nosotros cuando vemos, hacemos mucho análisis de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nunca está conectado con lo que realmente siente. ¿Por qué? Porque pura carcasa. Él está lanzando un mensaje con el que no está alineado, no lo siente realmente, ¿no? Él está desapegado porque, bueno, tiene esa dificultad de poder realmente transmitir lo que él siente. Porque tiene una pantalla. Él es pura construcción, ¿no? Pero aquí tenemos a una persona perfectamente conectada. Se ve de los músculos de la cara, ¿no? De cómo enseña los dientes en señal de lucha, ¿no? De cómo aprieta los dedos. Fíjate en esta imagen, ¿no? De cómo se toca el pecho. Y lo hace de una manera... No lo hace como un actor. A ver. Los actores, ¿qué hace que un actor sea bueno o malo? Lo conectado que está con la emoción que quiere representar. Porque en la medida en la que está conectado es más creíble. Por tanto, cuando una persona está conectada, es creíble. Mejor dicho, también. Al revés, ¿no? Una persona es creíble. Cuanto más conectada esté con su sentimiento, ¿no? Y aquí todo el lenguaje no verbal de María Corina Machado está mostrando que realmente siente lo que dice. Que está convencida. Conectada. Cuando yo digo conectada, es convencido de lo que dice. Que no lo dice porque es lo que conviene. Sino que lo dice porque lo siente. Así. Cuando vemos nosotros, Pedro Sánchez, vemos a una persona que habla porque no siente lo que dice. Sino le conviene decir aquello. Una persona que habla por conveniencia, ¿no? Pero aquí tenemos una persona conectada. Fíjate cómo ha mostrado, ¿no? Esta... Fíjate. A ver. Aquí, cuando se toca el pecho, ¿no? Y fíjate cómo se ven mucho los dientes apretando la mandíbula, mostrando que siente esa necesidad de revancha, esa necesidad de lucha, ¿no? Lucha pacífica. Porque además, fíjate cómo su discurso apela a las mujeres, a las madres y a los padres, ¿no? A la familia, a la unidad de los núcleos familiares, a lo más íntimo, a lo más importante para cada persona, que son sus familiares, sus padres, sus hijos, ¿no? Será su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Fíjate cómo los ojos, ¿no? Mira tan claramente a la cámara, ¿no? Firmes, ¿no? Unidos y movilizados, dice, ¿no? Algo así. Y mirando a la cámara con muchísima determinación. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Obrar, aprieta la mandíbula y vamos hasta el final, hasta la última consecuencia, quiere decir, con esto del final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos. Fíjate. Quiere una manifestación pacífica con niños, con las familias. ¿Por qué? ¿Por qué quiere esto? Porque primero, es la mejor demostración de paz. Y segundo, porque también es la mejor garantía de evitar a que haya represión. Porque los policías, el ejército, quien vaya allí, sabe que si hay niños no va a utilizar la violencia. Al igual que, si hay niños, tampoco los manifestantes van a utilizar la violencia. Quiere apelar a los sentimientos más nobles de las personas, de los seres humanos, pero a la vez, aquí no se trata de utilizar a los niños como pantalla, ¿no? Ojo, como hacen alguna banda terrorista, ¿no? Que utilizan a los niños y las mujeres la ponen delante para evitar que los otros no atenten contra ellos y ellos puedan seguir haciendo, perpetrando sus acciones terroristas, ¿no? Aquí, efectivamente, lo que quieren es una manifestación pacífica, tan pacífica que, en todo caso, en la eventualidad de que el régimen de Maduro quisiera reprimirla, obligaría a los militares a ir en contra de niños, niñas, personas mayores, mujeres. Y esto obligaría a un gran examen de conciencia, un gran conflicto moral en cualquiera de la Fuerza Armada para intervenir gratuitamente para aplacar o dispersar esas manifestaciones. Y, en todo caso, en la eventualidad de hacerlo, eso retrataría muchísimo al régimen de Maduro, que iría en contra de los propios venezolanos, ¿no? Y sería una fotografía terrible, ¿no? Por lo tanto, Maduro lo sabe y, por eso, quiere evitar directamente que haya manifestación. ¿Y cómo lo va a evitar? Diciendo que está en peligro su vida, de que está pendiente de un atentado terrorista y que, estando pendiente de un atentado terrorista, va a, incluso, instaurar, ¿por qué no?, un toque de queda, si fuera necesario, un estado de sitio o, en la eventualidad, tenga que orquestar algo suficientemente contundente, como, por ejemplo, un falso atentado terrorista, como para convencer, incluso, a su ejército a tener que intervenir sí o sí sin mirar a quién tiene delante, ¿vale? Pero María Corina lo sabe, lo sabe, quiere evitar la violencia y quiere meter a las familias. En todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana, en Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue, porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Fíjate cómo se va en los dientes, decidida, como el tono de la palabra, como marca muy bien las palabras, con muchísima determinación, a las 10 de la mañana, que es de que va a ocurrir, está iniciando a ocurrir ahora mismo y vamos a ver qué es lo que puede pasar. En fin, aquí estamos viendo como dos fuerzas se van a ver en la calle, una de manera que se propone como una manifestación pacífica con niños, niñas, ancianos, mayores, mujeres, y otra que está ahí viéndola venir a ver qué es lo que puede pasar o qué es lo que se tiene que inventar para legitimarse en el uso de la represión. A las 10 de la mañana, ya, está iniciando a ocurrir. Y además, María Corina apelando a la verdad, quieren que la verdad sobresalga. ¿Cómo puede salir la verdad? Con muchísima gente en la calle. Y además, diciendo que quiere que todas las ciudades de Venezuela se manifiesten. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de concentrar la manifestación en un solo lugar. Por tanto, esto le permite a María Corina y al mundo estar en distintos lugares, no necesariamente estar en uno solo, y sobre todo va a impedir al ejército que se concentre en un sitio. Se tendría que desplegar en muchísimos sitios y no sería viable, ¿no? María Corina Machado ha puesto en marcha un dispositivo, un mecanismo que es suficientemente bien atado para evitar la violencia de Nicolás Maduro, la represión violenta del dictador venezolano. Podemos hablar de dictador fascista venezolano, porque por mucho que él llama fascista a los demás, el fascista es él. Porque si nosotros vamos a analizar a Maduro, y vamos a analizar, coger los discursos de Mussolini en Italia, y la manera con la que Mussolini llegó al poder, están utilizando las mismas artimañas, la misma manipulación, la misma coacción, el mismo uso de la violencia, del engaño, de la asociación mafiosa. Es la misma. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Son fascistas. Es decir, que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro es un régimen en el fondo fascista que organiza, que está organizado, que se organiza y se despliega según las estructuras y las arquitecturas de una organización mafiosa y que es dirigida por un psicópata barra sociópata. Es así, ¿eh? Pero vamos a seguir escuchando a María Corina. Isa, la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Queridos venezolanos... Y a partir de aquí, María Corina que hace, digamos, recurre al uso de la bandera de Venezuela, como símbolo patrio. Pero fíjate el plan que tiene Nicolás Maduro para desarticular, precisamente, esta manifestación. Lo dijo ayer anoche. Una fuente de información que venimos trabajando, de grupos de delincuentes de los comanditos, pero fui obligado a hacer esta denuncia. Parte de estos grupos de comanditos, armados con granadas y otras armas, pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Peñajón. Fíjate, está diciendo que hay una serie de personas armadas con granadas. Por tanto, está diciendo el tipo de armamentario. Y está diciendo el lugar en el que se prevé un atentado. Está desplegando su plan. ¿Quién no nos dice que es el mismo que haya dado disposición para que esto suceda y entonces legitimarse en el uso de la violencia para decir, justificarse y decir, bueno, tiene que desplegar el ejército tal como había yo avisado de que iba a ocurrir, que ahí va a haber un atentado. Es el plan B. El plan A podría ser, puesto que va a haber un atentado, pido a todo el mundo que no salga de casa y consideraré terrorista a todos aquellos que, sin embargo, no atienden a ese llamamiento y van a decidir salir de casa. Ese podría ser el plan A. Por tanto, primero, evitar la manifestación. Y segundo, la eventualidad de que esa manifestación la hubiere, entonces dar lugar a este falso atentado o atentado de falsa bandera con el fin de justificar y, sobre todo, animar a las Fuerzas Armadas, motivarles para que puedan intervenir, puesto que está en riesgo en general la seguridad, incluso de sus propias familias. Y dice que tiene como prueba dos audios, ¿no? En fin. En el fondo, lo que pretende Nicolás Maduro es esto que estás viendo en esta imagen. Perseguir él a sus adversarios, sus contrarios, mientras las imágenes de la tele, todos los venezolanos, vean solo una parte de esa realidad, la parte que a él le conviene, que es él, básicamente, que está siendo atacado, victimizándose, está siendo atacado por parte de lo que él llama fascistas reaccionarios, etcétera. Esta imagen representa muy bien cómo está funcionando el régimen propagandístico de Nicolás Maduro y cómo él, a través de todas sus acciones de victimización, está tratando de mostrar solo una parte de la realidad, la parte que le conviene, mientras, por el otro lado, se encarga de perseguir a los disidentes. ¿Tú crees que Maduro sería capaz de un atentado de falsa bandera? ¿Crees que entraría dentro del esquema mental de un dictador sanguinario y sociópata el de atentar en contra de su propia población con el fin de legitimarse en el uso de la represión para perpetuarse en el poder? ¿Tú ves que encaja con la personalidad de Nicolás Maduro esto? ¿O tal vez estamos ante una María Corina Machado que quiere utilizar a los niños como pantallas, como hacen algunos terroristas, para finalmente perpetrar estos supuestos atentados terroristas, y entonces desestabilizar el país? ¿A quién creerías, habiendo visto la manera que tiene de comunicar María Corina Machado y la manera que tiene de comunicar Nicolás Maduro, que como ves, tiene una cara de cemento armado, es un Pedro Sánchez con bigote, básicamente lo mismo. Tiene un discurso de carcasa, un discurso muy impostado, pero que se basa en lo conveniente más que en lo que realmente siente, ¿no? En fin, te voy a dejar a ti estas preguntas, estas reflexiones, para que me contestes en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y quédate pendiente de mi canal porque tal vez en algún momento tengamos que hacer hoy algún directo para ver qué es lo que va a pasar, y veremos si lo que hemos comentado aquí en este vídeo habrá ocurrido. Venga, esperemos que no. Un beso.